Buen día para todos, bienvenidos a mi canal. Qué linda manera de comenzar la semana con este triunfo consagratorio de esta nueva camada argentina. Más allá de la importancia del triunfo, que es determinante, porque de dos presentaciones Argentina ha ganado los dos y está virtualmente clasificada la segunda fase. Además con un triunfo el miércoles ante Rusia, pondría también, por qué no, un pie en cuarto de final, teniendo en cuenta que en la próxima ronda Argentina va a jugar contra los del grupo A, que es el grupo más débil y ahí va a jugar dos partidos más, que con un triunfo más también, ya adelantándonos un poco, podría poner un pie en el gran objetivo que es meterse en cuarto. Pero más allá de esto que son matemáticas y cuestiones del futuro, hay que hablar de este partido consagratorio de Argentina. Realmente épico lo hecho en Argentina porque, sobre todo para esta camada joven, con siete jugadores debutantes en un mundial, ganar con la cabeza. Hoy el plan estaba realmente muy claro y Argentina, más allá de por ahí no tener, la capacidad atlética y la altura de muchos equipos en este mundial, es un equipo que juega muy bien al básquet, que juega con cabeza, y sobre todo es un equipo que emociona, es un equipo que contagia, que uno sabe que tiene los intangibles necesarios para competir, que traslada la pantalla, que le permite a uno levantarse a las 5 de la mañana y que no te deje a gamba, que uno pueda realmente ver un equipo que contagia, que demuestra y que aporta mucho a los intangibles que tenía la generación dorada y que hicieron único a aquel equipo. Realmente hoy, como decíamos, la importancia hoy de tener el partido en la cabeza. Sabíamos que Nigeria es un tremendo equipo desde lo físico y desde el talento, tiene tres jugadores en NBA, Aminu consagrado ya en la NBA como un jugador de rol muy importante, Okoyi, escolta suplente de Minnesota, Metu que hace sus primeras armas en la NBA con un físico prodigioso y otro que será muy prontamente en NBA como un Wara, este galero que juega en el básquet universitario y que realmente hoy lo vimos que tiene unas condiciones atléticas descomunales. Por eso Argentina tenía que hacer un partido perfecto desde el plan y desde la ejecución. Y salvo un rato en el segundo cuarto, cinco o seis minutos donde Argentina perdió esa lucidez, en el resto del partido fue casi perfecto porque desde el planteamiento de Hernández uno sabía que Argentina tenía que tener mucha paciencia ofensiva, perder muy pocas pelotas, ejecutar con inteligencia, con la cabeza, con los conceptos, moviendo la pelota, teniendo eficacia pero sobre todo sacando de quicio a una defensa muy atlética que obviamente iba a presionar el balón, se iba a hacer grande, iba a quitar espacios y Argentina tenía que ejecutar muy bien. ¿Para qué? Para que Nigeria no pudiera correr. Y si Argentina erraba a hacer una gran transición defensiva que durante largos momentos Argentina lo hizo. En defensa era dar de defender esos primeros seis, siete segundos donde sabíamos que Nigeria iba a atacar rápidamente al canasto. Es un equipo que no tiene tanto orden, no tiene una ciencia para jugar pero tiene gran capacidad atlética en sus hombres y Argentina realmente defendió con orden, con disciplina, con intensidad. A nivel colectivo fue casi perfecto y de esta manera gobernó el partido, gobernó la forma en que se jugó, gobernó el ritmo de juego. O sea, Argentina no tenía que ir al partido de cancha abierta, de uno contra uno, donde Nigeria pudiera mostrar su capacidad en el uno contra uno y su capacidad atlética. Y Argentina además hizo una gran tarea en el esfuerzo colectivo para el rebote. De entrada, Nigeria tomó tres rebotes ofensivos mostrando ese podrío, pero después Argentina no le permitió nunca más que Nigeria pudiera gobernar de esa manera el juego con muchas segundas instancias en un gran problema de Argentina en la preparación y en el debut. El rebote defensivo. Bueno, Argentina hizo un tremendo sacrificio colectivo para que Nigeria no dominara el rebote y después, obviamente, más allá de lo colectivo, en este plan de juego que salió realmente a la perfección y que no le permitió a Nigeria mostrar o desplegar durante largos momentos su juego, fue lo individual. Tenemos que recaer en varios jugadores que realmente tuvieron un nivel altísimo. Un párrafo aparte se merece, obviamente, Luis Escola. No solamente porque tuvo un partido histórico, superando al australiano Andrew Gaze como el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales, sino por todo lo que aportó el UEFA. Realmente, en los últimos días, uno leía algunos análisis de especialistas donde decían que lo que le costaba el UEFA a los 39 años en la Argentina, porque obviamente su físico no es el mismo, porque defensivamente da alguna ventaja, pero bueno, el UEFA volvió a ratificar que el básquet es mucho más que un juego donde el físico, la explosión o la velocidad hacen un papel preponderante. Es muy importante jugar con la cabeza, con fundamento, con técnica, con inteligencia, con liderazgo, con su oficio, con experiencia. Hoy, en un momento dado, como buen capitán y líder del equipo, controló el tema de los compañeros que se estaban pasando con protesta con los árbitros, controló también, manejó a los árbitros de alguna manera, y además fueron 23 puntos y 10 rebotes ante un equipo súper atlético. Un jugador de 39 años que, blanco, que sabemos que no salta mucho, que no tiene gran velocidad, que no tiene gran potencia, pero hizo todo en base a cabeza, a lucidez, a oficio, a experiencia. Realmente brillante lo de Escola. Seguramente el MVP del partido, más allá de que lo de Garino, fue épico. Otro partido consagratorio de Pato, siendo el Kawhi Lennon argentino, de alguna manera una equivalencia a lo que es el jugador campeón con Toronto, porque realmente lo de Garino, los dos costados, fue brillante. Un tremendo jugador defensivo. Seguramente el mejor defensor de Argentina, junto a Campasso, hoy volvió a dar una clínica en ese apartado. Hizo todo lo necesario en sus asignaciones, que siempre le toca el jugador ofensivo más importante, en las ayudas, y realmente en ataque estuvo con la pausa eficaz, lúcido también, muy bien en el tiro de tres puntos, incluso cuando tuvo que penetrar y llegar hasta abajo, o frenarse y tirar, realmente un partido consagratorio de Pato, para darle todos los intangibles que necesita Argentina. Y si hablamos de intangibles, tenemos que hablar del marco de Lía, este pivot tan poco valorado por muchos, y que realmente hizo otro partido brillante, en todo lo que tiene que ver con el juego sin balón, el juego que no se ve, un obrero silencioso que rota, que rebotea, que cortina, que hace todo lo necesario, que juega sin balón. Realmente la cantidad de cosas que hizo hoy, pequeñas cosas que a veces no salen en la planilla, que hizo Marco de Lía, fueron tremendas, sobre todo ante un equipo nigeriano tan atlético, y sobre todo ante una situación argentina, donde muchas veces juega con un solo jugador en la pintura, teniendo en cuenta que el Luifa o DEC, cuando juegan como cuatro, juegan abiertos. También tenemos que destacar, obviamente, a Campasso, que cuando él se enciende, el equipo es otro. De hecho, cuando él salió junto a Garino, en el segundo cuarto, fue el peor momento argentino. Campasso ha madurado tanto, que ya no solamente es el jugador avasallante por intensidad, y por creatividad, y por talento. También es un jugador que conduce muy bien, que entiende los tiempos. Hoy lo se entendió muy bien, y se complementó muy bien con la Provítola, cuando la Provítola, que también tuvo un partido muy bueno, muy eficaz, muy inteligente, cuando la Provítola jugó de dos, él hizo una tarea tremenda como uno, conduciendo, y además anotando cuando había que anotar, y siendo explosivo cuando había que hacerlo. Realmente, otro partido cautivante de Campasso, siendo muy importante como motor del equipo, pero también como jugador pensante dentro de este esquema, donde Argentina necesitaba jugar con la cabeza. DEC también tuvo un momento muy importante, sobre todo en el segundo cuarto, cuando Argentina recuperó el control del partido, Argentina llegó a ganar por 12 en el segundo cuarto, y Nigeria, con un parcial 16-2, pasó al frente en el partido. Esos últimos minutos del segundo cuarto, donde Argentina recuperó el control del juego, y logró empatar el partido, para irse al descanso iguales, fue también un momento importante. Luego, el segundo tiempo fue, prácticamente todo de la Argentina, avasallando con su nivel de inteligencia, sabiendo cómo había que jugar, y de esta manera sacando de la cancha a Nigeria, y llevándose esta virtual clasificación a segunda ronda, y demostrando que más allá de todo, más allá de que pueda perder o pueda ganar, es un equipo que contagia, que emociona, y que siempre da un plus. Y ahora pensar en Rusia, el miércoles a las 9 y media de la mañana, el equipo europeo, que tiene gran tradición, pero que no tiene un equipo muy creativo, que no tiene gran creación desde la base, que tiene muy buenos alelos, y muy buenos a la pivot, que tiene talla, pero que no es tan atlético, un equipo que le ganó a Nigeria, y que seguramente ahí definiremos el grupo, quién es el primero de esta zona, muy importante teniendo en cuenta, que en la segunda fase tendrá arrastre de puntos, y Argentina cada día se ilusiona un poquito más. ¡Bravo!